Muy buenos días, les saluda J. C. Z. Capitán y sus delfines, como siempre, llegando a ustedes con ese sentir lleno de amor, lleno de alegría, y bueno, voy a mandar un saludo En general, a los que me conocen y a los que me van a conocer, igualmente, éxitos, éxitos, éxitos Le mando un saludo a P.S. Gracias por siempre estar atento al video y se agradece Bueno, comienzo. Este video viene siendo prácticamente la segunda parte del primer video de hablando de sectas, religiones, etc. Perdón, y bueno, comienzo. No me gusta ser muy extenso en esto para no perder mucho tiempo, así que empiezo Quiero decir que hablando de líderes, en general, en general Tú que predicas, tú que enseñas, tú que quieres llevar, transmitir algo a las otras personas Primeramente, número uno, líderes, quien quiera que tú seas, preocúpate por llevarlo bien Segundo, recuérdate que tú eres un vaso, instrumento, como tú te quieras llamar Pero no te olvides que eres imperfecto Número dos ¿Cómo sé yo cuando un líder es humilde o no es humilde? Bueno, aquí les van los puntos, las claves o como ustedes gusten llamarle Número uno No ofende a las personas Número dos No menosprecia a las personas Número tres Nunca te mira menos que ellos Número cuatro Si tú estás en el lugar correcto, con el líder correcto Cuando tú entras a ese lugar Tú te vas a sentir bien Cuando tú estás en el lugar correcto Tú vas Llegas de una forma, pero sales cambiado Sales de otra forma Es decir Si tu estado de ánimo Antes de entrar a ese lugar Quedó peor que como estaba antes Entonces ese lugar No es para ti Ese lugar, ese líder No está haciendo un buen trabajo Ese líder Está empeorando tu estado de ánimo Que como tú ya lo tenías Antes de llegar a ese lugar Ahora Líderes Cuando tú Enseñes algo Enséñalo bien No se vale Que tú andes enseñando Cosas erróneas Cosas absurdas Cosas locas Cosas tontas Te voy a poner ejemplos Para que entiendas Número uno Tú eres un hombre como yo Tú no eres Cristo Es decir Cristo es perfecto Tú eres imperfecto Ahora Cuando tú aprendes a valorar A las personas Al pueblo A las ovejas Como tú quieras llamarle A los discípulos Etcétera Tú Número uno No vas a menospreciar Es decir Tu Orgullo Tu presunción Tu altivez Etcétera 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 Lo vas a poner A un lado Es decir Cuando tú Eres un líder Legítimo Un líder Que Dios está trabajando En ti Te vas a olvidar De todo Perdón De todo lo material Y te vas a enfocar Solamente en lo espiritual Y te vas a asegurar Que lo espiritual Haga el trabajo En la persona Quien sea Tú no puedes Andar ayudando A Dios No debes ayudarle A Dios Dios no necesita ayuda Te voy a dar Un tip Lo espiritual Es perfecto No necesita ayuda Te voy a dar Otro 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 Punto Antes de que tú Y yo Naciéramos Dios ya te miraba Trabajando En el espíritu A ti O sea Dios ya miraba Tu espíritu Trabajando En el En el En el Rango espiritual Y eso A los líderes Se les olvida Recuerda Líder Quien quiera que tú seas Número uno Las personas Que van a tu congregación Iglesia Etcétera Están hechos a imagen Y semejanza De Dios Ahora Perdón Tal vez tú dirás Bueno y este Porque está hablando Y no está tocando Versículos bíblicos Bueno Porque realmente Todo lo que estoy hablando Es básico Es básico En otras palabras A ti se te está olvidando A ti se te olvida Lo básico Por eso cometes Los errores Que cometes Ofendes a las personas Les faltas al respeto Menosprecias A las personas Y tú sabes Que lo haces ¿Por qué? Por tu posición Bueno Te aconsejo Que no lo hagas Otra cosa Que es muy importante No abuses De tu posición No Tú aquí estás Para ayudar No para destruir Tú estás aquí Para administrar algo No para destruirlo Otra cuestión Muy importante Creo que Un líder Se mantiene líder Un líder Permanece líder Eso si ama Lo que hace Si no Olvídate Va a andar Ofendiendo gente A como se le antoje A como quiera Te voy a Te voy a dar Otros puntos Dicen que La gente Que no acepta Sus errores Y sus Faltas Por arrogancia Porque Eso hay mucho En el ámbito Cristiano Cuando tú Cuando tú Eres arrogante Es muy fácil Notarlo Es muy fácil Darse cuenta Es decir Tú Eres literalmente Perfecto Y todos Son imperfectos Tú lo tienes Todo Y los demás No tienen nada Cuando Tú Menosprecias Como Dios Él Utiliza Las otras Personas Tú empiezas Como a Criticarles Tú empiezas Como a Estorbarles O sea Ser piedra De tropiezo Eso habla De que tú Eres arrogante Mi consejo Para el Quien sea Es este Perdón Cuando leas La Biblia O Me quedo Me quedo Me quedo con Biblia Porque estamos Hablando Cuestión espiritual No la leas Asegúrate De comértela Y vivir Lo que tú lees Porque no es Válido Andar ofendiendo A la gente Tampoco es Válido Andar Mintiendo Te voy Te voy A poner Ejemplos Mira Yo estaba Yendo A una Iglesia De repente Todo iba Bien Todo iba Bien Iba de Maravilla Dios Hacía lo Que Dios Hacía Bueno De repente El Pastor Yo no sé Quién le dijo Esta locura Yo no sé Dónde La escuchó Yo no sé Qué le dio Por decir eso Bueno Conozco de errores Pero ese Ese no fue error Ese fue una atrocidad Para mí Para mí Dice de que Nosotros somos Terrestres O sea Porque estamos En la tierra Ok Hasta ahí está bien Pero dice Él de que Nosotros O sea Hablando de los Cristianos Pentecostales O Pentecostal Dice que Cuando Vuelen O volemos Que venga Cristo Por las Personas Dice que Nosotros Seremos Extraterrestres Y dije Yo Bueno Y este Tipo Que No sé No me Gustó Ese Ese Punto Principio Y término No me Gustó Porque Yo tengo Entendido Que los Extraterrestres Son Demonios Entonces Dije Este Tipo Ya está Ya Alguien Le controló Su mente Entonces Yo no Permito Que la Gente Me controle Mi mente Porque Yo Me he Acostumbrado A Me entiendes A Vivir De lo Espiritual Natural Y de lo Natural Espiritual Bueno Yo cuando Veo Cosas Así Yo me Alejo Yo me 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 Pierdo Por decirlo Así Entonces Dije Bueno Que le Vaya Bien Y lo Siento Y lo Lamento Por todas Las Personas Que Siguen Ahí Que Este Tipo Sigue Hablando Barbaridades No Luego Yo he Escuchado Pastores Que dicen Que Dios No habla Bueno Déjame Decirte Una cosa No sea Que Dios Le sirvas Pero Si tu Dios No habla Bueno Pues entonces Está muerto Pero al Dios Que yo conozco El Dios Que yo conozco Habla Y él Está bien Vivo Bien Vivo Porque dice Un Salmo 113 Versículo 17 Dice esto De que Dios es de Eternidad A eternidad Y no te lo No te lo Extiendo Porque Vuelvo y digo No quiero Extenderme Mucho Pero Léelo Léelo Y bueno Entonces Volvemos A lo Mismo Si tu Eres Predicador Profeta Maestro Yo te Felicito Pero Procura Hacerlo Bien Porque si Lo haces Mal Mejor No lo Hagas No lo Hagas Ni Tampoco Andes Menospreciando Gente Ni Tampoco Le andes Estorbando A la Gente Ni Tampoco Andes Criticando A los Demás Cuando Tú Lo Estás Haciendo Tú Lo Estás Haciendo Entonces Eso No es Justo No es Válido Para Mí Para Mí No andes Engañando A la Gente Diciendo Que Dios No Habla Porque Eso es Detener A la Persona Y es Cambiarle A la Biblia Y Otra Cosa Que También Dicen Los Cristianos Pentecostales Es Que Si Tú Te Apartas O sea Yo Me Aparto De Él Dios Aparta De Mí No Ande Diciendo Esas Barbaridades De Mentira Dios Dice De Que Él Siempre Permanece Fiel Y También Dice Que Si Yo Soy Infiel Él Es Siempre Fiel Eso Dice Entonces Usted No ande Diciendo Que Que Dios Se Aparta No No Lo Acepto Y No Estoy De Acuerdo Así Que Todas Las Personas Que Les Han Dicho Esto Y Que Han Escuchado Esto De Quien Sea Esa Esa Persona Que Dice Eso No Está Correcta Entonces Está Confundiendo Te Está Hablando Barbaridades Por no Decir Otras Cosas Pero Bueno Otra Cosa Que Dicen Si te Vas De Aquí Dios No Te Bendice ¿Quién Te Dijo A Ti Eso Dios 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 Bendice Donde Sea Porque Él Es El Dueño De Todo Él Es El Dueño De La Tierra De Lo Que Está En La Tierra Y Su Plenitud Así Que Por Favor Dejen De Andar Enseñando Esas Cosas Es Más Si Yo Fuera Tú Y Anduviera Enseñando Esas Cosas Prefiero No Tener El Título Que Tú Tienes Porque Entonces Yo Voy A Andar Confundiendo A La Gente Y Mi Consejo Es Mejor Deja De Hacer Lo Que Estás Haciendo Porque Así Vas A Dejar De Andar Confundiendo A La Gente Así Que Vuelvo Y Digo No Le Ayudes A Dios Dios No Te Necesita Como Ayuda No Ese Tipo De Ayuda No Dios Te Ha Puesto Para Algo Útil No Algo Inútil Así Que Si Lo Estás Haciendo Deja De Hacerlo Y Si Lo Estás Haciendo Hazlo Bien No Lo Hagas Mal Porque Creo Que Horrenda Cosa Es Caer En La Mano De Un Dios Vivo Así Que Bueno Quiero Decir También Que Toda Persona Que Va A Una Iglesia Es Porque Necesita Ayuda Necesita Auxilio Necesita Socorro No Necesita De Que Tú Le Empieces A Tirar Piedras Botellas Palos Y Etcé No Te Hago Una Pregunta Que Acaso Cristo Golpeó A Judas Que Acaso Cristo Golpeó A Pedro Y Él Sabía Lo Que Ellos Iban A Hacer Ahora Si Cristo No Lo Hizo Quién Eres Tú Para Hacerlo No Abuses De Tu Posición No Abuses Cuida A Lo Que Ha Sido Llamado No Abuses De Tu Posición Sabes Que Con Tu Actitud Tú Lo Que Eres Eres Un Nabucodonosor Solo Tienes La Cara De De Inocente Pero Atrás Atrás De Sa Cara Eres Un Arrogante Así Te Lo Digo Y Sabes Que Todo El Que Abusa De Su Posición Y Ofende A Las A Las A Las Personas Y No Valora Lo Que Las Personas Hacen Y Siempre Está Dándole 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 Sabes Que Eres Un Arrogante Y Eres Un Nabucodonosor Y Te Voy A Ayudar Un Poco Y Quizás Ni Cuenta Te Has Dado Y Todavía Estás Predicando De Nabucodonosor Cuando Tú Tienes Una Actitud Una Arrogancia Que Te Brota Así Por Por El Cuerpo O sea La Tiras Y Según Tú Es Una Gran Unción No Es Arrogancia Es Es Arrogancia Yo No Soy Dios Pero Puedo Sentir Tu Arrogancia Entonces Si yo No Soy Dios Y Yo Siento Tu Arrogancia Imagínate Dios Que Es Lo Que Siente Pero Según Tú Es Una Gran Unción Pero Cada Quien Ahí No Me Meto Lo Que Yo Estoy Diciendo Es Que Es Que No Uses Esa Arrogancia Para Lastimar A La Gente Que Llega Con Necesidad A La Iglesia Que Sea A La Iglesia Que Sea Mira Otro Punto Y Con Esto Termino Cuando Cristo Llama A Pedro Cristo Le Dice A Pedro Que Él Va A Ser Pescador De Almas Perdón Por El Ruido De Los Perritos Entonces Mi Pregunta Es Esta Y Perdón Por Mi Ignorancia Si Tú Eres Pastor O Si Son Pastores Ustedes A Quien A Quien A A Asemejan A David Que Cuidaba Ovejas A Moisés Que Cuidaba Ovejas A Quien Asemejan Ayúdeme Un Pastor Porque Estoy Ignorante De Eso O Asemejas A Cristo Pues Si Asemejas A Cristo Déjame Decirte Que Estás En Un Gran Problema Y Estás Muy Equivocado Deja De Andar Viendo Enseñanzas Erróneas Tu Seguidor De Benny Hinn Deja De De Seguir A De De Sigue A Cristo Tú Sigues A Carlos A Cash Luna Perdón Uy Cash O sea Cash No Dinero Dinero Así Al Contado Él Se Llama Carlos Luna Pero Se Pone Cash Porque Como Es Un Tipo Fino Y Está Hecho Para Ganar Dinero Pero Si Andas Viendo Esas Porquerías Bueno Pues Te Creo 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 Las Almas Es La Prioridad De Dios Entonces En esa Mi Ignorancia Porque Yo No Creo Que Un Arrogante Va Ser Similitud De Cristo Te Voy A Decir Una Cosa Moisés No Fue Pastor De Ovejas Cuidó Ovejas Moisés Fue Profeta David Cuidaba Las Ovejas Claro Que Si Eso Yo No Lo Puedo Negar Pero También David Fue Profeta Y Fue Rey Y Si Estoy Mal Pues Alguien Que Me Lo Diga No Hay Problema Yo No Me Ofendo Yo Acepto Mis Errores Y Acepto Cuando Me Equivoco Claro Que Si Entonces Si Los Pastores Son Arrogantes Entonces A ¿A A Perdón Pero Lo Dudo Lo Dudo Porque Cristo No Fue Arrogante Cristo Amó Sus Ovejas Y Dice De Todos Los Que Tú Me Has Dado Padre De Todos Los Que Tú Me Has Dado Todos Los He Cuidado Todos Están Bien Excepto Uno Por Aquel Que Tenía Que Perderse En Otras Palabras Hasta Por El Que Se Tenía Que Perder Cristo Se Preocupó Entonces Tú Con Tu Arrogancia No Me Vengas A Decir Que Asemejas A Cristo No Por Favor Por Favor Si Lo Vas A Hacer Hazlo Bien Y Si No No Hagas Nada Porque Recuerda Esto Natán Fue La Piedra En El Zapato De David Quieras O No Quieras Fue La Piedra En El Zapato De David Y Que Le Quedó A David Siendo Rey Siendo Igual Profeta Que Le Quedó A David Agachar La Cabeza Bueno Es Lo Mejor Que Podemos Hacer Ese Es Mi Consejo Y Bueno Si no Has Aprendido Aprende Tú Que Eres Pastor No Mientas Tú Que Eres Líder No Mientas Porque De Lo Bonito Vas A Ser Una Porquería Ahora A Dios No Se Le Ayuda La Vida Espiritual Es Perfecta Así Como Está Entonces Cuando Tú Quieres Ayudarle A Dios Tú Encochinas Todo Lastimas A la Gente Ofendes A la Gente Y Sobre Todo Ahora Piensa En Los Que Se Han Ido Piensa En Eso Porque Se Han Ido Han Tenido Su Razón Pero También Hay Unos Que Se Han Ido Porque Han Sido También Una Porquería Eso Es Cierto O sea No Estoy Hablando Una Porquería Como Persona No No Quiero Ser Malentendido Estoy Hablando Una Porquería A Lo Que Hacen Que Es Diferente Eso Porque Dice De que No Puede Salir Agua Dulce Y Agua Salada Entonces Cómo Es Que Tú Te Miras Bien Bonito Con Tu Corbatita Pero Estás Tirando Puro Tú Sabes Pura Altivez Pura Presunción Y Todavía Tienes el descaro De decir Tengo 35 Años En el Camino Del Señor Igual Gloria A Dios Y Aleluya Y Alabando Alabado Sea Jehová No 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 Si Alabado Es Siempre Pero Sabes Qué Es Lo Que Tú Estás Diciendo Cuando Tienes 35 Años En El Cristianismo Estás Diciendo De que Nadie Menor Que Tú Va A Llegar Y Te Va A Enseñar Algo Eso Es Cuando Tú Predicas Que Te Le Quedas Viendo A A La Persona Es Porque Eso Ya Lo Ya Lo Hiciste Es Tu Personal Y Según Tú Estás Usando La Palabra Cuando Tú Sabes Dios Sabe Muy Bien Que Tú Estás Ofendiendo A La Gente Tú Estás Hiriendo A La Gente Te Voy A Dar Un Te Voy A Dar Un Consejo Y Un Tip O Tómalo Es No Se Puede Predicar Con Ley Sin Gracia Tiene Que Ir De La Mano La Ley Y La Gracia O La Gracia Y La Ley Porque Si Tú Solo Predicas Con Ley Y Sin Gracia Ahí Es Donde Cometes Los Errores Que Estás Cometiendo Y Sabes Que A Dios No Le Agrada Eso Porque Cristo No Lo No Lo Cometió Ahora Si Cristo No Los Cometió Porque Tú Los Cometes O Sea Quién Eres Tú Para Cometer Si Cristo No Los Cometió Quién Eres Tú Para Cometer Los Y Lo Último Y Con Esto Termino Si Cristo Le Llamó Fariseos Hipócritas Bocas De Sepulcro Blanqueados Excusados De Literas De Que Esto Y Que El Otro Y Que Están Limpios Y Que Están Este Etcétera Pero Ese es Cristo Tú No Eres Cristo Y Otra Cosa Que Yo He Notado Que Los Líderes De Ahora Están Ofendiendo A Los Portadores Que Portan El Espíritu Santo No 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 Tú No 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 Debes Llamar Hipócrita A Uno Que Porta El Espíritu Santo Cuando Cristo Le Decide Hipócritas Aquellos Era Porque Ellos Nosotros No Tenían El Espíritu Santo Por Eso Cristo No Los Ofendía Cuando Cristo Le Dijo A Pedro Quítate De Mí Porque Me Eres Piedra De Estorpezo Satanás Etcétera Ahí Pedro No Tenía El Espíritu Santo No Lo Tenía Cuando Leas Lee Bien Lee Bien Por Favor Lee Bien Cuando Quisieron Liberar A Alguien Como Lo Iban A Liberar Si No Tenían El Espíritu Santo Lee Bien Los Otros Que Querían Liberar Que Salieron Golpeados Pues Esos De Cristianos Y Espirituales No Tenían Nada Esos Eran Satánicos Eran Satánicos Lógicamente No Lo Iban A Libertar Es Tan Fácil De Entender Pero Como Tú Le Acomodas Y Ofendes A La Gente Por Eso Tú Vas Te Un 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 Con Si 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 Yo Sé Que Los Vas A Libertar Por Eso No Quiero Ir Entonces Es Lo Mismo Lo Que Tú Estás Haciendo Dios Los Ama Dios Los Tiene Ahí Es Porque Los Ama Entonces ¿Quién Eres Tú Para Ofenderlos Cuando Leas Lee Bien Es decir No Solo Lo Leas Cómetelo Aplícalo Pero A lo Bueno No A lo Malo Y El Último Consejo Que Te Doy Cuando Llegue Un Borracho A La Iglesia Cualquier Iglesia O sea Prostituta Lo Que Sea No Empieces A Pedrear Al Borracho Ni A La Prostituta No Ellos Ya Vienen Enfermos De Eso Ya Están Enfermos De Eso Ya No Quieren Más Entonces Hay Que Ser Inteligentes Que Han Llegado Al Lugar Indicado Donde Supuestamente Hay Apoyo Hay Respaldo Pero No Ahí Va Pum Ahí Va Pum Cuantas Almas Se Te Han Ido Se Les Han Ido O Quien Sea Por Esas Predicaciones Baratas Si Porque Tú Te Metes Y No Dejas El Espíritu Que Lo Haga Termino Si Dios Lleva Un Alma A Cualquier Lugar Que Sea Donde Se Predica La Palabra De Dios Ahí Empezó La Obra Dios Entonces Deja Que Dios Empiece A Dios Termine Pero Cuando Tú Te Metes Diz Que Le Voy A Hablar Al Borracho Para Que Ya No Tome No Te Tengo Lo Dejo Deja Conciencia De Quien Sea Y De Cada Quien Porque Esto Está Pasando Y Dios Esto No Le Gusta Y Dios No Lo No Lo No Lo Lo Aprecia Y No Le Gusta No Le Agrada Y Es Dios Si Yo Que Quieres Que Haga Yo No Puedo Hacer Nada Lo Único Que Puedo Decirte Estas Pocas Palabras O Ponle Como Quieras Pero Bueno Te Las Digo De Corazón Te Las Digo Con Mucho Amor Y Yo No Tengo Nada En Contra De Nadie Pero Siempre Dicho No Ofendan Al Pueblo No Ofendan A Las Personas No Abusen De Su Liderazgo No Abusen De Su Posición Ese Es Todo Mi Punto Es Todo Las Personas Las Personas Las Personas Y Sobre Todo Cristo Siempre Dio Lo Mejor Que Era Cristo Él Podía Hacer Lo Quisiera Pero No Lo Hizo Porque El Amor Estaba Primero Así Que Bueno Cuídense Mucho Cuídense Mucho Se Les Ama Se Les Quiere Se Les Aprecia Y Gracias Gracias Recuerda Esto Todo Todo Y Todo Que Tú Hagas Asegúrate De No Hacerlo Perfecto Pero Hacerlo Bien Porque Hay una Diferencia Entre Bien Y Perfecto El Próximo Video Que Voy a Hacer Voy a Hablar De Tres Cosas Que He Notado Y He Escuchado Y Si He Vivido Errores De Las Personas Que No Sé Por Qué Optan Por Eso Mismo Yo Creo Que Porque Han Dado Lo Que Han Recibido Es decir Lo Que Ellos Han Dicho Lo Que A ellos Les Han Dicho Y No Esto No Es Así No Esto No Es Así Tú No Puedes Andar Dando Lo Que Te Dan No 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 Eso No Es Así Pero Bueno Allí Nos Quedamos Cuídense Mucho Se Les Ama Y Siempre Les Deseo Lo Mejor De Lo Mejor Éxitos Y Sobre Todo Acuérdate Que Hay Un Dios Que Te Ama Hay Un Dios Que Te Cuida Hay Un Dios Que Quiere Que Siempre Estés Confiando En Él Siempre Porque Él Siempre Está Ahí Para Ti Como Tú Sabes Eso Y Cómo Sé Yo Eso Bueno Porque Estás Vivo Puedes Hablar Puedes Expresarte Puedes Qué Más Y qué Mejor Que Eso Dios Te Está Dando Lo Mejor De Lo Mejor Que Es La Vida Y Nadie Nadie Pero Nadie Puede Decirte Oh Es Que Dios No Está Ahí Si Dios Te Está Dando La Vida Es Que Dios Está Ahí Dios Tiene Un Propósito Dios Tiene Un Control Así Que Eso Es Lo Que Yo Permito Que Nadie Venga Y Me Diga Cosas Que Le Han Dicho No A mí No Me Venga Con Eso Primero Madure Segundo No De Usted 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 Sabe Personas Que Están Pasando Por Situaciones Difíciles Situaciones Que Hasta Yo Estoy Pasando Ahorita Pero Creo Que Dios Tiene El Control Dios Tiene El Control Así Que Siempre Optimistas Pero Con Dios Porque Él Es El Que Tiene Control De Todo Y Algo Que Me Gusta Mucho Y Lo Voy A Recitar Es Dios Siempre Llega A Tiempo Se Les Ama Y Sobre Todo Bendiciones